Por fin despertaste ¡Tente! ¡Es mejor que te apartes! ¡Te pueden matar! ¡Deje que 18 no es capaz de hacer eso! Este lugar es el templo sagrado de Kamisama Ya estás a salvo porque Gohan derrotó a Cell con sus poderes ¿Lo mató Gohan? ¡Así es! ¡Gohan tiene unas fuerzas increíbles! ¡Así que no te servirá de nada rebelarte ante nosotros! Ya Amsa, no seas cobarde y acércate ¡Ay! ¡Ya entendí! Krilin está enamorado de número 18, es muy bonita, ¿verdad? ¡No seas tan directo! ¿Qué? ¡Eso es verdad! ¡No puedo creerlo! Pero ella es un androide, Krilin Pues de ninguna manera voy a hacer eso ¿Creíste que te iba a dar la mano y darte las gracias por haberme ayudado? ¡No! ¡Muchacho tan feo! ¡Y no te permito que bromees conmigo! ¡No! ¡No! ¡Androide maldito! ¡¿Qué manera de actuar es esa?! ¡Me dan ganas de darte tu merecido! Aunque dudo mucho que lo hagas, Yamcha Por favor, no te preocupes ni te sientas tan triste, Krilin Si necesitas amigos, puedes contar con nosotros cuando quieras ¡Ya! ¡Cállate!